Hola amigos, bienvenidos a entrevistas y comentarios. En esta ocasión me acompaña Henry Escobar desde la ciudad de Los Ángeles, California. Y amablemente nos concedió esta entrevista para que platiquemos acerca de la actividad que se llevó el 4 de septiembre en esa ciudad en conmemoración a los 200 años de independencia de nuestra bella Guatemala. Gracias Henry por estar con nosotros, bienvenido a entrevistas y comentarios. Buenos días, gracias, gracias por la invitación. Claro que sí, como acabamos de haber hablado hace ratos, este sábado fue, diríamos, estamos haciendo historia aquí en Los Ángeles, los guatemaltecos, ¿verdad? Ya que por primera vez se llevó a cabo el desfile de la independencia de Guatemala. Pero lo que hace especial este desfile es que fue un desfile únicamente para Guatemala. Anteriormente se había hecho este desfile con una fundación que se llama COFECA, que era para países centroamericanos. Entonces participaban todos los países de Centroamérica. Y también otros desfiles que se hacían, también todo el tiempo era para otros países y nosotros nos invitaba. Pero esta vez fue un desfile únicamente para Guatemala, por eso hicimos historia. Y gracias a Dios se hubo a cabo este sábado aquí en la ciudad de Hollywood, en el Hollywood Boulevard. Fue un éxito total para ser primera vez. Fue un desfile muy bonito, acompañado de muchas carrozas, hubo baile folclórico, tuvimos participación de varias marimbas y lógico por la pandemia ahorita, pues el público no se presentó como en otros desfiles, ¿verdad? Hubo una escasez de público, pero sin embargo todo fue un éxito, todo estuvo en orden, salió muy bien el desfile y tuvimos la participación también del señor cónsul de Guatemala aquí en Los Ángeles, que fue el que inauguró el desfile. Cuéntenme, ¿cómo fue que organizaron esta actividad? ¿Quiénes se involucraron? ¿Quiénes participaron? Y cómo, aunque hubo poco público, como usted nos comenta, ¿cómo realmente nuestros conciudadanos vivieron esta actividad? Y esto que es, pues, primera vez que se hace solo para Guatemala. Así es, yo creo que el responsable fue un compañero amigo, este, René Amiel. Él fue prácticamente el, como decimos, el intelectual, ¿verdad? Que se le dio esta idea, ya que según nos informó él desde que él estaba en el Instituto Akechi, él participó en la banda de guerra. Entonces siempre tenía ese sueño él de hacer un desfile solo para Guatemala. Nos lo había comentado varias veces y lamentablemente por cuestiones de trámites era muy difícil, especialmente también en este tiempo. Pero, este, se dio la, la bendición de que pudiéramos, él pudo haber logrado esos permisos y nos llamó y nos dijo, ¿saben qué? Ya tengo la idea, esto y esto se va a hacer. Y prácticamente, pues, nos unimos un grupo de guatemaltecos y lo apoyamos en ese sentido, ¿verdad? Entonces se llevó a cabo, pero René Amiel fue el intelectual, se puede decir, el culpable de esto, de este desfile, pero gracias a Dios, este, sí, hubo muchos conciudadanos que nos apoyaron y gracias a Dios todo salió un éxito. Estaba viendo, pues, ahorita podemos ver en las fotos que vamos a compartir de que hubo desfile también donde las personas mostraron sus trajes típicos dependiendo de la región a la que representan. Y esto, pues, se siente, se siente esa emoción al verlos de que, aunque estén a miles de kilómetros, siempre ustedes están amando a su patria. Y, pues, verlos, verlos tan unidos, verlos en estas actividades, realmente, pues, a mí se me enchina la piel. Sí, la verdad que es algo bonito, por ejemplo, en el desfile tuve la oportunidad de ver que ya niños nacidos aquí, de padres guatemaltecos, están aprendiendo lo que es nuestra cultura, lo que son nuestros trajes típicos y todo esto, ¿verdad?, de Guatemala, que a lo mejor por una razón no han podido llegar a Guatemala, pero lo pueden ver aquí en estos desfiles. Y eso es algo muy bonito que para mí me gusta que las familias empiecen a conocer de lo que es nuestras raíces de Guatemala, ¿verdad? Y en términos generales, ¿cómo la comunidad respondió a esta actividad? ¿Cómo fue el proceso de cuando iban en el desfile, cuando terminaron el desfile? Me imagino que hicieron alguna actividad, pues, ya para compartir, aunque, pues, sabemos que por pandemia tiene que también tener sus medidas de bioseguridad. Sí, este fue, estuve la oportunidad de caminar junto al desfile y veía a varias familias, incluso una señora la vi adorando, ¿verdad?, que como que le ganó la nostalgia al escuchar la marimba. Y es algo bonito que uno va apreciando con toda esta gente que realmente lo agradece. Entonces, sí, se vivió un ambiente realmente chapín 100%. Usted como migrante, tengo entendido de que a la edad de 16 años usted viajó a Estados Unidos. ¿Qué ha significado para usted este proceso, este cambio de vida, el haber dejado Guatemala, el estar ahora en los Estados Unidos, y cómo usted lo ha vivido con su familia? Pues, gracias a Dios, tuve la oportunidad de emigrar a este país, como lo acaba de decir, cuando tenía 16 años. Pues, ya con más de 40 y tantos años viviendo aquí, pues, la verdad, he visto mucha diferencia en la cuestión de migración. En mis tiempos, cuando yo llegué a este país, casi no se hablaba español. No se hablaba español, era muy raro. Nosotros teníamos que buscar tiendas, lugares donde hubiera alguien que hablara español para que nos apoyara, ¿verdad?, porque no... Pues, el primer problema que uno tiene cuando llega a este país es el idioma. Con inglés, uno ya puede defenderse, puede buscar mejores trabajos y todo eso, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, tuve la oportunidad, pues, llegué a la escuela y tuve la oportunidad de sacar mi high school. Y, gracias a Dios, pues, sí, poco a poco fuimos trabajando y buscando una evolución de cómo poder superar la vida de uno aquí. Las personas que miran a Guatemala, yo estuve en Guatemala hace... El año pasado, y hay un gran error, y eso es lo que quiero decirles. No es que porque vengan con niños, automáticamente se les va a dar una residencia. Eso no existe aquí, no es cierto. Entonces, cuando las personas se migran para acá, vienen con la idea de que se les va a la residencia y no es así. Muchísimas gracias, Henry. Pues, esperamos de que las personas que nos estén viendo lo tomen en cuenta, que sepan de que no es un viaje fácil, están arriesgando todo. Y lo mejor es, pues, si quieren migrar, hacerlo de una forma responsable y por la vía legal. Si yo pienso, en lo personal, es lo inventado que decíamos antes, el sueño americano, para mí, ahorita ya no existe. El sueño americano ya no existe por la forma en que se vive aquí en Estados Unidos también. Aquí, especialmente en California, es muy caro vivir. Es demasiado caro vivir y lamentablemente la gente en Guatemala piensa que, sí, sí, es cierto, se gana en dólares, pero también se invierte en dólares aquí. Entonces, en Guatemala piensan que se hace una fortuna, ¿verdad? Y vienen con esa idea de cuando llegan aquí, pues, tienen que trabajar en lo que sea, ¿verdad? Entonces, muchas veces son profesionales en Guatemala, pero aquí tienen que venir a trabajar en lo primero que se les ofrezca. Y muchas veces se regresan, se regresan porque se les engañó allá o se les dijo otra, les plantan otro mundo diferente a lo que es la realidad aquí en Estados Unidos. Pues, muchísimas gracias, gracias Henry por esta entrevista y, pues, retomando el tema inicial que fue la conmemoración con este desfile, un saludo que usted le quiera mandar a todos los guatemaltecos que lo estamos viendo acá en Guatemala y también a los conciudadanos que están allá en Estados Unidos. Sí, claro, en primer lugar quiero darles las gracias a todas las personas que participaron en el desfile, que realmente que sí, si ellos y ellos no hubieran participado, el desfile no hubiera sido un éxito, ¿verdad? Perdón. Pero, ahora quiero pedirles a todos los conciudadanos allá en Guatemala, que por favor no se olviden de nuestra gente aquí, que también, aquí también se trabaja duro, que también se necesita de un mensaje o algo que se les puede hacer, porque mucha gente aquí también se les olvida que tenemos familia en Guatemala o viceversa, ¿verdad? Entonces, para nosotros los que llegamos a Estados Unidos, extrañamos nuestra Guatemala y aunque nos comamos un tamal, nos tomamos un atol de elote, sentimos que estamos en Guatemala. Así que les mando un saludo, un abrazo fuerte, desde Los Ángeles, California, su amigo Henry Escobar. Muchísimas gracias, Henry. Gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, amigos, los invitamos a que nos sintonicen por medio de Roku. Ahí pueden encontrar la plataforma de Ord Network, donde pueden ver nuestra programación, pueden ver más canales de Guatemala. Hay aproximadamente 60 canales disponibles para que ustedes, pues, lo que hablábamos, no se desconecten de Guatemala, que no pierdan sus raíces y que al final, pues, como es el lema de Ord Network, estamos uniendo comunidades. Muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos en un próximo programa.